Hola a todos, muy buenas tardes, nos estamos viendo de nuevo por aquí los miércoles con nuestra clase de octavo básico biología y hoy estamos en la unidad, o sea, en la clase de sistema renal. Como siempre antes de comenzar les recuerdo una parte que se suscriban al canal de Puntaje Nacional donde están todas estas clases de séptimo a cuarto medio, además de las clases de la prueba de transición. Las PPTs de estas clases las van a estar encontrando en la página de puntajenacional.cl y además cualquier información y actualización la van a estar encontrando en el instagram. Les pido también si es que me pueden avisar si el audio se escucha bien y no tenemos ningún problema al respecto. Se escucha muy bien, me dicen todos. Hola a todos, les respondo también los saludos, es un gusto, me encanta hacerles clase. Entonces, como siempre nos ubicamos en el temario, tuvimos que la primera clase fue de cuerpo humano, organización y estructura, después tuvimos dos clases de sistema digestivo, una de sistema respiratorio, tuvimos dos clases de sistema circulatorio. Hoy estamos con el último sistema que vamos a ver que es el sistema renal, no es el último sistema del cuerpo, evidentemente tenemos muchos más sistemas en nuestro cuerpo que no vamos a estar viendo, pero sí es el último que vamos a ver nosotros. Y la próxima clase va a ser la última de la unidad y va a ser de enfermedades, prevención y tratamiento. Haciendo un repaso de la clase pasada, estuvimos viendo el sistema circulatorio en que habíamos hablado de que la función es transportar los nutrientes de las células que son incorporadas a través de las velocidades intestinales, la mayoría de los nutrientes y el oxígeno a través de los alveolos pulmonares. Se transportan hasta las células y en las células se producen desechos y estos desechos se producen a los sistemas de excreción. ¿Ok? ¿Qué tenemos? El sistema renal que vamos a ver hoy día y acá también tenemos el sistema respiratorio, vamos a hablar en poco detalle al respecto. Y además dijimos que existen otras sustancias que también se mueven a través de la sangre como lo son las hormonas. Dentro de la circulación, del proceso de circulación dentro del cuerpo, observamos dos grandes partes, lo que es la circulación cardíaca, que es el movimiento de la sangre interior del corazón, y por otra parte la circulación corporal, que es la circulación que ocurre a través de los vasos sanguíneos. Al interior de la circulación dijimos que ocurren, si tenemos acá nuestro corazón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, tenemos que las circulaciones de cada uno de estos ocurren, si bien en paralelo, de manera separada, no se mezclan las sangres. Entonces tenemos que la sangre que ingresa por la vena cava a la aurícula derecha pasa al ventrículo y se va a la arteria pulmonar y los que entran a la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo y se van a la aorta. Entonces aurícula, ventrículo, arteria pulmonar y aurícula, ventrículo y aorta. Después hablamos sobre la circulación corporal, que es el movimiento del cuerpo, de la sangre a través del cuerpo. Y lo que dijimos es que la sangre que llega a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, habíamos dicho que era desoxigenada, y va a la circulación pulmonar, arteria pulmonar, capilares, donde se hace el intercambio gaseoso con los alvéolos y vuelve la sangre oxigenada a la circulación izquierda del corazón. Y una vez que pasa por la circulación izquierda del corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la aorta y se divide y pasa por las diferentes arterias del cuerpo, llega a las diferentes partes del cuerpo, hace intercambio gaseoso ahora entregando oxígeno a las células y recibiendo dióxido de carbono, así como liberando nutrientes y recibiendo los desechos. Y luego esto viaja a la aurícula derecha nuevamente para iniciar. Entonces tenemos la circulación cardíaca derecha, la circulación pulmonar, circulación cardíaca izquierda, circulación sistémica. Eso fue lo que estuvimos viendo la clase pasada, teniendo en cuenta que es un repaso no vamos a adentrar más en ello. Y vamos a comenzar con el sistema renal. Voy a revisar eso sí el chat antes de comenzar, pero si tuvieron cualquier duda recuerden revisar las clases anteriores. Estamos teniendo ya clases de la prueba de transición, así que si tienen cualquier duda tienen que revisar esas clases. Ahí van a saber con más detalle los contenidos y todo lo que va a estar viéndose. Krishna, los horarios en las clases en vivo las encuentran en el Instagram de Puntaje Nacional. Buenos días. Nosotros no hacemos pruebas, ni guías, ni trabajos, pero sí los colegios que están asociados con nosotros a través de nuestra plataforma pueden hacer esas cosas, pero nosotros no somos los encargados, eso lo tienen que hablar con sus propios colegios. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la función del sistema renal? La función del sistema renal es limpiar la sangre de sustancias de desecho a través de la formación y de la expulsión de la orina. Ok, entonces como nosotros hablamos, tenemos desechos metabólicos en el cuerpo, que son desechos que producen nuestras propias células, y eso tiene que ser limpiado para que nuestra sangre no se llene de toxinas. Ok, y esto se realiza principalmente a través del sistema renal. Los desechos metabólicos que habíamos hablado son compuestos tóxicos que se producen durante el metabolismo al interior de las células. Para aquellos que no recuerden, recuerden que el metabolismo son todos los procesos que ocurren al interior de una célula para que ésta funcione, son los procesos químicos que están ocurriendo. Y dentro de los desechos metabólicos mencionamos dos de manera bien relevantes, que eso fue también la clase pasada, que por una parte es el amoníaco y por otra parte el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se libera a través de los alveolos pulmonares, ya por el sistema respiratorio. Y el amoníaco se libera principalmente a través del sistema renal, ya. ¿Alguna duda al respecto? Felipe Luis dice, profe, ¿qué pasa si en la circulación las hormonas se mezclan con el CO2? Lo que pasa es que no reaccionan, no combinan. Dentro de la sangre viajan en conjunto, el oxígeno viaja al interior de los glóbulos rojos, pero el resto, la gran mayoría de las cosas viajan disueltas en la sangre. Entonces, por ejemplo, tenemos que el dióxido de carbono viaja disuelto, los nutrientes viajan disueltos, las hormonas viajan disueltos. Entonces, van viajando en conjunto, ya. Solamente que éstas no reaccionan entre sí. Seguimos bien, entonces. Vamos a ver la eliminación de desechos. Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en el sistema renal. Pero el sistema renal no es el único sistema excretor. Dentro de todo lo que es la excreción corporal y la eliminación de derechos, tenemos tres sistemas, ¿ok? En primer lugar, el que vimos es el sistema respiratorio. Todo lo que es el dióxido de carbono se libera a través de nuestros alvéolos y las vías respiratorias a través de donde puede salir fuera del cuerpo. No vamos a entrar en más detalles del sistema respiratorio porque no es el momento para eso. Ya lo vimos en la clase de sistema respiratorio. Ahí hablamos tanto de cómo se incorpora el oxígeno y cómo se elimina el dióxido de carbono. Así que si es que tienen dudas, revisen con detalle las clases anteriores. Si tienen alguna duda chiquitita, me la pueden hacer ahora como para que podamos continuar sin problema. Diego Guerrero, no, el amoníaco no se libera a través de los pedos. El amoníaco se libera principalmente a través de la orina. ¿Qué son los pedos? Eso es importante. Recuerden que lo que se libera por el sistema digestivo en su gran gran mayoría no son desechos metabólicos, no son cosas que nosotros producimos, sino que se elimina lo que nuestro cuerpo no absorbió. Pero los pedos tienen que ver con que nosotros tenemos bacterias al interior de nuestro sistema digestivo, en especial en el intestino grueso, y estas bacterias nos ayudan a digerir algunos alimentos. Y en esos procesos de digestión ocurre una fermentación, y esa fermentación es la que libera gases. Entonces, esos gases que producen los pedos son producto de las bacterias al interior de nuestro sistema digestivo, ¿ok? Pero en su gran mayoría hay muy, muy pocos elementos dentro del sistema digestivo que son eliminados de desechos metabólicos. Y entre ellas, por ejemplo, tenemos algunos componentes de la bilis, ¿ok? Ahí son los más. Pero son muy, muy pocos componentes que se eliminan a través del sistema digestivo. La gran mayoría se eliminan a través de estos otros sistemas excretores. Benjamín Solis, esto es materia de octavo básico. Las clases de la prueba de transición son en las tardes. Revisen los horarios en específico en el Instagram, arroba.genacional. Francisca Astorga, te recomiendo ver las clases anteriores. Igual ahora estamos viendo otro sistema, por lo tanto, no se va a mezclar de manera tan directa, pero igual te recomiendo que veas las otras clases. Continuamos entonces. Nuestro segundo sistema es la piel. La piel es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. Ya, si alguna vez le preguntan cuál es el órgano más grande, es la piel. La piel es una capa protectora que tiene funciones tanto en el sistema, por ejemplo, inmunológico, que es una barrera que impide la entrada de organismos, por algo, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus, no puede ingresar a través de la piel, salvo que hayan heridas. En general ingresa a través de las vías respiratorias, porque la piel es una barrera defensiva. Pero junto con ello, la piel, tenemos acá, nuestras muy importantes glándulas sudoripadas y las glándulas sebáceas. Estas glándulas son esenciales en la liberación de desechos. Las glándulas sudoríparas, parte del desecho que hablábamos, que era el amoníaco, se libera a través de las glándulas sudoríparas. Por eso, el sudor tiene un olor fuerte, al igual que la orina. La orina concentrada también tiene un olor fuerte. Ese olor es producto del amoníaco que se libera, tanto a través de la orina como a través del sudor. El sudor es un mecanismo muy importante cuya función principal es la regulación de la temperatura, pero también tiene una función importante en la liberación de toxinas, especialmente el amoníaco. ¿Alguna duda respecto de la piel como órgano excretor? Matías Carvajal, ¿cuál es la diferencia entre sudor y transpiración? La transpiración es el proceso de liberar el sudor. El sudor es el líquido. Ya, la transpiración es el proceso de sudar. Ya, transpirar sería como sudar, ¿ok? Ismael Ibáñez, viendo todos estos videos y haciendo hartas preguntas, sí, te debería ir bien en la prueba de transición. Igual revisen y estudien con las clases de prueba de transición especiales que estamos realizando para ello, ¿ok? Se los recomiendo mucho para los que están en cuarto medio. ¿Qué es lo que está pasando? Profe, ¿por qué cuando nos ponemos nerviosos sudamos? Lo que pasa es que al ponerse nervioso en una situación original, si piensen evolutivamente hacia atrás, ponerse nervioso está asociado normalmente a situaciones de estrés. Situaciones de estrés originalmente no es tener que presentar frente a todo tu curso, sino que una situación de estrés es estar frente a un león que te va a comer, ¿ya? Entonces, uno empieza a sudar porque ante esta situación de estrés lo más probable es que tengamos que o correr o pelear. Por lo tanto, vamos a tener que activar nuestro cuerpo, ¿ya? Como estamos activando nuestro cuerpo y vamos a empezar a correr, si vamos a empezar a correr o si vamos a empezar a pelear, cualquiera de las dos actividades va a aumentar nuestro metabolismo. Entonces, como va a aumentar nuestro metabolismo, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? O sea, ¿qué pasa si aumenta el metabolismo? Aumenta el calor corporal que emitimos. Entonces, el sistema, nuestro cuerpo, tiene que regular el calor. ¿Y cómo lo va a hacer? Uno de los principales métodos de regulación de calor es a través de la transpiración. Entonces, nos ponemos a sudar, en el fondo, para prepararnos para esta situación estresante y para responder a esta situación estresante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos ponemos a sudar mucho ante situaciones que son estresantes ahora para nosotros, pero en verdad no son peligrosas para nuestra vida, cómo tener que presentar frente a todo tu curso, esa es una sobre reacción de nuestro cuerpo, ¿ya? Porque en el fondo estamos sintiendo como una amenaza, algo que no va a ser una amenaza directa para nuestra vida. No podemos poner, podemos sacarnos una mala nota, podemos hacer algo que las demás personas se rían, pero realmente no va a ser algo grave. Entonces, es una sobre reacción, pero tiene que ver con un mecanismo de sobrevivencia relacionado a estímulos peligrosos. Por eso nos ponemos a sudar. ¿Se queda claro ahí o hay algo que no logré explicarme bien? Solarita, yo diría que los asiáticos también tienen, solamente que hay personas que tienen, que en el fondo liberan más amoníaco y por lo tanto el sudor es más, tiene un olor más fuerte que otro. Va a depender de la cantidad de amoníacos que liberan en el sudor. Ana María Paipa, ¿qué sustancias además de amoníaco podemos excretar por medio de la piel? En el sudor también se liberan muchos iones, ya por eso cuando han escuchado de las bebidas isotónicas que entregan agua, pero además iones, porque muchos de esos iones son importantes y a través del sudor no solamente se van a perder agua, sino que también se van a perder iones necesarios. Maticún, sudar sirve como método de advertir de que tienes que hidratarte. O sea, no es para el método porque si es que el cuerpo se está deshidratando, el cuerpo no va a sudar, ¿ya? Pero si estás sudando, te conviene tomar más líquido para que el cuerpo no llegue a deshidratarse. Francisco Castorga, efectivamente significa que uno suda ante situaciones de riesgo. Valentina Latina, ¿por qué hay personas que no sudan y otras que sudan mucho? Eso tiene que ver con que hay personas que sienten más situaciones, o sea, yo creo que hay dos puntos. Uno es la percepción de las situaciones de riesgo es diferente entre las distintas personas. Entonces personas pueden poner nerviosas por unas cosas que por otras. Y otro tiene que ver con cuánto regula la temperatura cada organismo, ¿ya? Hay personas que necesitan una mayor cantidad, tienen un metabolismo más rápido, necesitan una mayor cantidad de transpiración para regular. Hay otras que no, va a ir variando también en eso. Entonces, Alex Silva, no sé cuál era tu pregunta. Ah, dice, profe, cuando la piel se moja, ¿qué reacción hace? ¿Cómo lo maneja la piel? No entiendo a qué se refiere la pregunta en específico. Buen, Jipeo, el mal olor en la axila tiene que ver principalmente con el amoníaco. El amoníaco es el que produce el mal olor en la transpiración. Ya, vamos a continuar para que podamos ver lo demás, ¿ok? Entonces, y el último sistema que está involucrado es el sistema renal, ¿ok? Que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué sudamos cuando hacemos deporte si hacer deporte no es riesgoso para nosotros? Lo que pasa es que recuerden que la principal función del sudor es regular la temperatura, ¿ya? Cuando nosotros aumentamos el metabolismo de nuestro cuerpo, necesitamos, eso significa que va a aumentar el calor. Cuando nosotros estamos haciendo deporte, nuestro cuerpo está moviéndose más, nuestros músculos están funcionando a gran velocidad. Y eso significa que producen, tienen un mayor metabolismo, liberan mayor cantidad de calor. Como liberan mayor cantidad de calor, necesitamos transpirar para poder, porque en el fondo, ¿cómo se regula la temperatura? El cuerpo suda y el calor del cuerpo se utiliza para evaporar el agua del sudor. Entonces, se evapora en la medida que se va evaporando el sudor. No es sudar lo que permite disminuir la temperatura. Es que utilizamos el calor del cuerpo para evaporar el sudor y eso es lo que nos está permitiendo regular la temperatura. Por eso sudamos ahí. Ahí. Alex Silva, no tengo bien claro por qué la piel se arruga cuando estamos en el agua. Ya, yo creo que es porque se hidrata mucho, pero no lo tengo tan claro. Tendría que revisarlo, ¿ya? De ahí lo puedo anotar para... No tengo mi cuaderno acá a mano, pero lo voy a anotar para... Si me puedes acordar al final de la clase, lo anoto para contestárselo en la próxima clase. Vamos a comenzar entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema renal? Vamos a ver cuatro componentes, ¿ya? Que son los grandes órganos del sistema renal. En primer lugar, tenemos los riñones, que son estas cosas de acá. Este sería el riñón derecho. Tenemos dos riñones, uno a cada lado. Están ubicados más hacia la parte trasera del cuerpo, hacia la parte posterior. Son un par de órganos que filtran la sangre, eliminando algunos materiales del torrente sanguíneo y reincorporando otros. En el fondo, filtramos la sangre y vamos diciendo, de lo que filtramos, esto hay que volver a ponerlo la sangre, esto lo tenemos que eliminar. Esto de acá arriba es la glándula suprarrenal, es parte del sistema endocrino, no del sistema renal. Se llama suprarrenal porque está encima del riñón. Y es la que libera la adrenalina, ¿ya? Pero eso no nos va a importar ahora, lo que nos importa es esta parte de acá, que sería el riñón. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto al riñón? ¿Maticún, se puede vivir con un solo riñón? Efectivamente, se puede vivir con un solo riñón. Pero, ¿cuál es el problema? Que en el fondo puedes filtrar menos cantidad. La filtración va a funcionar a mitad, en el fondo, a media máquina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un solo riñón, se recomienda que no hagas actividad deportiva. Ni hagas situaciones en que, porque la actividad deportiva, al aumentar el metabolismo, junto con aumentar el calor, también va a producir mayor cantidad de desechos metabólicos. Y si tienes un solo riñón, entonces vas a poder limpiar la sangre a media máquina respecto si tienes ambos riñones. Es por eso que, si bien existen, existen lo que son los trasplantes de riñón, en general la gente que realiza, porque si es que uno vive sin riñones, uno no puede vivir sin ambos riñones. ¿Ok? Si ambos riñones fallan, la persona va a morir. A menos de que esté conectada de manera permanente con, a máquinas. ¿Ok? Entonces, ocurre el, se realizan trasplantes de riñones, sí, pero normalmente la gente trasplanta los riñones solamente a familiares cercanos, porque en el fondo poca gente está dispuesta a perder la posibilidad de tener una vida activa normal por alguien que no conoce. ¿Ok? Pero sí, yo podría donar un riñón y poder seguir viviendo, solamente que no podría tener el mismo tipo de vida que tengo en la actualidad. ¿Ok? ¿Por qué se producen las piedras en el riñón? Bueno, tiene que ver cuando uno come comidas muchas veces muy saladas, se juntan mucha sal y ahí se pueden formar las piedrecillas, ¿ok? Pero no vamos a entrar en detalles de cómo se producen específicamente. ¿Dark Davy? ¿Qué sucede si se tiene tres riñones? No lo sé. No conozco algún caso de alguien que haya tenido tres riñones. ¿La diálisis sirve para eso? Francisca, efectivamente la diálisis se utiliza cuando los riñones no funcionan de manera correcta, ¿ya? Pero por lo que tengo entendido, si es que los riñones no funcionan nada, uno tiene que estar viviendo, haciéndose diálisis como de manera totalmente constante. Diego Guerrero, ¿hay alguna enfermedad relacionada con el sudor y la piel que impida su funcionamiento o lo modifique? Sí, hay personas que tienen problemas para sudar y que no pueden sudar y esas personas tienen problemas para regular su temperatura corporal, sobre todo por el fondo cuando aumenta la temperatura corporal. Nichu, ¿los trasplantes también se hacen solo si la sangre es compatible o no? Los trasplantes, para hacer trasplantes de órganos hay que hacer todo un análisis de si los órganos son compatibles o no, no es llegar y hacerlo, ¿ok? No cualquier persona puede donarle a otra, hay que hacer todo un estudio de compatibilidad entre órganos. Tenemos los riñones, continuamos entonces con los ureteres. ¿Qué son los ureteres? Son dos estructuras tubulares que transportan los desechos desde el riñón hasta la vejiga. Entonces de cada riñón sale un tubo llamado ureter, como tenemos dos, son ureteres, y que transportan la orina formada en el riñón hacia la vejiga. Luego tenemos la vejiga, que sería esta estructura donde se almacena la orina y que si es que lo vemos desde el lado, tenemos que en las mujeres, acá tenemos la vagina y el útero, la vejiga se encuentra acá adelante. Dado que la vagina se encuentra tan cerca del útero, eso explica por qué las mujeres embarazadas, que tienen una guagua ya más crecida, esto va a presionar, el tamaño de la vejiga va a disminuir y por eso necesitan ir a orinar más seguidamente. Para aquellos que no lo saben, muy importante, las mujeres tienen, bueno eso lo vamos a explicar después, pero la vejiga se encuentra acá, delante del útero. En el caso de los hombres, la vejiga está en esta parte de acá, si tenemos que acá está el ano y el sistema digestivo, acá tenemos la vejiga, que en el fondo es como una bolsa en que se almacena la orina. Y finalmente tenemos la uretra, que es el conducto que transporta la orina al exterior. En el caso de las mujeres, esto sería la uretra. Recuerden, para todas aquellas personas con cuerpo femenino, existen dos agujeros, el de la vagina que se encuentra atrás y el ureter de la orina. Ya, son dos conductos distintos, no es solo uno. En el caso de los hombres, si es solo un conducto, la uretra, que sería este conducto de acá, que va de la vejiga hasta la salida del pene, se junta también con los conductos diferentes del sistema reproductor. Ya, por lo tanto, en el caso de los hombres, existe solamente un conducto que sale del cuerpo. Ya, pregunta respecto de los ureteres, es la vejiga y la uretra. Voy revisando el chat y las voy respondiendo. Solarita, las personas tenemos dos riñones, uno a cada lado del cuerpo. No, el Alex Silva, no es el riñón lo que duele al correr, es una puntada en el... Tiene que ver con el tórax y con el pulmón, ¿ok? No tiene que ver con el riñón. Luis Felipe, no deberían doler los riñones cuando uno orina, por lo tanto, puede que haya que ir a revisar al médico. Maite Valdivia, ¿el ureter transporta todo? ¿Solo los desechos? Sí, los desechos, la orina se produce en el interior de los riñones, ¿ok? Vamos a retroceder. Acá. Tenemos los riñones. Acá se produce la orina. De ahí vamos a ver cómo. La orina viaja a través de los ureteres y se almacena en la vejiga. Y luego, cuando se libera, se libera a través de la uretra, ¿ya? Entonces, riñones, formación de la orina, en los ureteres se transportan a la vejiga para almacenarla. ¿Ya? Porque es importante. Nosotros no estamos orinando de manera constante, pero sí estamos produciendo orina de manera constante. Entonces, esta se almacena en la vejiga y luego se libera a través de la uretra. ¿Ya? Vamos a retomar. Después van a editar las dos clases y las van a juntar para que quede todo en un solo video, por si acaso. Entonces, vamos a volver a explicar. No sé cuánto se perdió de los procesos que ocurren al interior del sistema renal, así que lo vamos a volver a explicar. Tenemos que el proceso primero de formación de la orina. Tenemos que, si es que este es el riñón, ¿ok? Tenemos acá la uretra, o sea, perdón, el ureter que sale del riñón, que es el conducto que sale del riñón. Tenemos la arteria renal que ingresa al riñón, que de ahí tiene capilares, y sale a través de la vena renal. ¿Ya? Al interior del riñón tenemos una estructura, que si hacemos un zoom se ve de esta forma, que se llama nefrón. ¿Qué es lo que es el nefrón? El nefrón es la unidad funcional y estructural básica del riñón, no rión, perdón, ahí debería haber una I, del riñón, que es responsable de la purificación de la sangre, ¿ok? Tenemos que, si es que este es el riñón, está compuesto por, o sea, el nefrón está compuesto por la parte propia del riñón y los capilares propios del sistema circulatorio, que para que esto funcione tiene que haber una interconexión entre ambos. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes del nefrón? Tenemos en primer lugar la cápsula de Bowman, cápsula porque tiene una forma como de encapsulada, y de Bowman porque el científico que la descubrió se llama así. Luego tenemos el tubo contorneado proximal, ¿ya? Que es contorneado porque se contorsiona, y proximal porque está cerca de la cápsula de Bowman. Acá. La cápsula de Bowman, perdón, se me olvidó decir, forma el glomérulo, junto con la sangre forman el glomérulo. Y tenemos luego el asa de Henle acá, que es un asa, una forma de asa, valga la redundancia, y de Henle porque el científico que lo nombró se llamaba Henle. Luego tenemos el tubo contorneado distal, que también se contornea como el otro y es más distante del glomérulo y por lo tanto se llama contorneado distal. ¿Ok? ¿Qué es lo que funciona en...? ¿Cómo funciona esto? Entonces, primero en el glomérulo, esto es lo mismo, el glomérulo, esto va a ser el tubo contorneado proximal, se simplificó, piensen que tiene que estar contorneado. Luego tenemos el asa de Henle y el tubo contorneado distal, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos de formación de la orina? En primer lugar se filtra, acá tenemos unos capilares sanguíneos que están rodeados, ¿ya? Por la cápsula de Bowman, ¿ya? Todo esto junto forma el glomérulo. ¿Qué es lo que pasa? En estos capilares se filtra agua, nutrientes y desechos y se filtra de todo. Todo lo que sea pequeño. Las células no se pueden filtrar y solamente se pueden filtrar moléculas pequeñas. Por ejemplo, las proteínas no logran filtrarse. Las proteínas son muy grandes para pasar a través de esto. Una célula, por lo tanto, que está formada por miles de millones de proteínas y otras moléculas. Tampoco va a pasar. Todo lo que es capaz de pasar son sustancias pequeñas, ¿ya? Piensen que, por ejemplo, sí podrían pasar a algunos aminoácidos, pero no proteínas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Tenemos la filtración y luego tenemos que en el tubo ocurre una reabsorción, ¿ya? ¿Qué es lo que se reabsorbe? Porque acá se filtraron y pasaron todas las cosas chicas, pero pasaron desechos y también pasaron elementos que no sirven, como por ejemplo una gran cantidad de agua y también pasan algunos nutrientes. Por ejemplo, pueden pasar azúcar, puede pasar la glucosa y nosotros necesitamos la glucosa. Entonces, en el tubo contorneado proximal, lo principal que ocurre es la reabsorción, ¿ya? En el tubo contorneado distal ocurre mucho la secreción. Las secreciones al revés, se secretan, se liberan hacia el interior del tubo, ¿ya? En todo este tubo se van, en esta parte de acá se secretan sustancias que se necesitan desechar, pero que son más grandes y que no logran pasar a través de la filtración, ¿ok? Desechos adicionales que deben eliminarse. Y finalmente tenemos acá, bueno, en el asa de hienle también se produce la concentración de la orina y acá también se produce en el tubo colector que es el que junta. El tubo colector va juntando de todos los nefrones y los va llevando hacia el ureter. Y acá se concentra la orina, ¿ok? De modo que la orina está más concentrada que la sangre. Porque la orina es amarilla, el color amarillo tiene que ver con el amoníaco, ¿ya? El amoníaco es de un color amarillento porque tiene que ver, es un desecho nitrogenado, del nitrógeno, ¿ya? ¿Por qué no es roja? Porque recuerden que lo que le da el color rojo a la sangre es la hemoglobina que se encuentra al interior de los glóbulos rojos que están al interior de células sanguíneas. Si es que nosotros orinamos con sangre es que hay algún problema en alguna parte, ¿ya? Hay algo que no está funcionando. Darwin Cangas, ¿las glándulas subrarrenales tienen algo que ver con la elaboración de la orina? No, las glándulas subrarrenales son parte del sistema endocrino y tienen que ver con la liberación de la hormona adrenalina, ¿ya? La clase acaba a las 3, queda muy poquitito pero nos queda muy poquitito con la clase también. No vamos a alcanzar a hacer actividades porque con todo lo que pasó de que se cortó no voy a alcanzar a hacerles la actividad. Pero sí vamos a alcanzar a terminar lo que tenemos que ver. Luego tenemos, perdón, acá debería decir liberación de la orina. Se me olvidó cambiar el nombre. Lo siento. El segundo proceso, por una parte ya vimos la formación de la orina y ahora vamos a ver la liberación de la orina. Como les expliqué, nosotros estamos formando la orina constantemente. 24-7. El tema es que nosotros no estamos orinando de manera constante. ¿Por qué? Porque nosotros almacenamos la orina y la eliminamos en un momento adecuado. ¿Cómo se ocurre esto? Tenemos que si es que está nuestra vejiga, recuerden que en la vejiga nosotros almacenamos la orina. Estos dos puntos de acá serían donde se conectan los ureteres. Un ureter viene por acá, el otro ureter viene por acá. ¿Ya? La vejiga, parte de la vejiga, tiene un músculo, ya que se llama el músculo detrusor. ¿Ya? Da lo mismo el nombre. Es un músculo. Y luego tenemos dos esfínteres. ¿Qué es un esfínter? Un esfínter es como un anillo que está cerrado. ¿Ya? Y que impide el paso de sustancias salvo que se abra. ¿Ya? Y acá tenemos dos esfínteres. Un esfínter, que es el interno, es involuntario. Y el segundo esfínter, el externo, es voluntario. ¿Ya? Entonces, cuando uno está con muchas ganas de orinar, es porque normalmente se relajó el esfínter interno. Y cuando se relaja el esfínter interno, nos está dando la señal de que es muy necesario ir a orinar. ¿Ya? Y el esfínter externo es de control voluntario. ¿Ya? Cuando ya deja de ser voluntario, en situaciones o de mucho estrés, que puede haber una situación en que una gran concentración de adrenalina se dispare y produzca que nos orinemos y que perdamos la regulación voluntaria del esfínter externo. O en caso de que la vejiga se encuentre ya tan llena de que no seamos capaces de contenerla más. ¿Pero qué es lo que ocurre en la liberación de una harina en un caso normal? Se relaja el esfínter interno y cuando se relaja nos da la señal de que tenemos que ir a orinar. Y cuando vamos a orinar se contrae, es importante que se produce la contracción del músculo de la vejiga. En el fondo tenemos un globo lleno de agua, contraemos el globo. Al mismo tiempo ya estaba relajado el esfínter interno y de manera voluntaria relajamos el esfínter externo. Y ahí es cuando en el fondo el líquido de la vejiga se empieza a vaciar hacia el ureter. Perdón, hacia la uretra. Y una vez que se vacía hacia la uretra, la orina sale al exterior del cuerpo. Entonces quiero saber si es que, ¿cómo vamos? Si es que entendemos, porque esto es lo último que vamos a ver hoy. Con esto estamos terminando. Pero necesito saber si es que hay alguna duda. Ana Rojas, cuando uno anda con la menstruación, o sea, la orina del uretre nunca va a salir con sangre. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que pasa? Como al estar la menstruación, la vagina en general, la vulva en general, todo el aparato reproductor externo de la mujer está con sangre, uno puede ver que uno va a observar sangre, pero no tiene que ver con que la sangre venga de la orina. ¿Ok? Son dos agujeros diferentes. De hecho, si es que una persona ocupa algún método como un tampón o como una copa menstrual que impide que la sangre salga desde la vagina hacia el exterior, entonces va a observar que la orina no posee sangre. Perfecto. Se está entendiendo entonces. Vamos a terminar la clase por hoy. Ya ha sido un gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo el próximo miércoles con nuestra última clase, que sería de enfermedades, prevención y tratamiento. ¿Ya? Así que nos estamos viendo. Chao, chao.